hola amigos estamos en otro vídeo de warrobots en esta ocasión estamos en este mapa chicos ya vieron la actualización está muy padre al menos para mí este hay mucha gente que no le ha gustado por los botoncitos estos que se ven un poquito más chicos al menos lo que a mí se me hace más chico de los botones es activar la habilidad ellas ya que pues a veces como yo les digo yo creo buenas también es cuestión de acostumbrarse pero yo cuando aplano la habilidad del robot tengo que checar dónde está el botón porque como el botoncito está un poquito más atrás a tu mano derecha un poquito más a tu mano derecha no le atinas muy fácil porque antes está un poquito más como en medio de donde están los botones estos de disparar este entonces está un poquito más complicado te acostumbras a una posición en donde está el botón y luego para que te lo cambien de un día para otro pues ha de cuenta que batallas un poquito más o digan ustedes han batallado o no han batallado este también les pregunté de qué les entra bien el juego ahorita no otra persona me dijo que todavía no lo actualice está jugando normal pero ya que venga el evento lo va a forzar a que lo actualice y pues ahí me estarán diciendo qué onda este les les afecta no les afecta en el celular el juego de que entre al juego o a lo mejor les da mucho lag eso pueden reportarlo a pixonic o también pueden poner en los comentarios quejándose ahí con varios personas que usan bueno sino que son creadores de war robots como pinceladas este agrand chong si hablan inglés pues también pueden ahí decirles y ellos le dicen a los creadores igual si reportan desde el juego les puede también ayudar ahí a mí me ha dado un poquito de lag o no sé si es el lag de los compañeros porque a veces puede ser el ya les dije que a veces no es el lag de tu de o sea tuyo sino que a veces de los jugadores que como les digo tienen un celular de gama baja este o que apenas si les funciona lo que es el el juego y hay cuenta que pues ellos a veces aparecen en un lugar y luego ya están en otro no es solamente de tu parte que pues yo no me he puesto o no le he puesto mucha atención si es de ellos o es mío pero sea lo que sea ojalá hay que y remas bueno que actualicen otra vez lo que es el el juego yo creo que lo van a hacer porque pasa mucho les va a salir este fallo de lo que es el lag que es lo que siempre pasa al principio de una actualización no sé cuánto se vayan a tardar yo creo que a lo mejor van a actualizarlo ya que tengan la este la actualización los de ellos y otras plataformas yo creo que ahorita también no están unidas las plataformas o quién sabe o será porque no han actualizado en el otro pero no lo sé como yo les digo ya que empieza lo que es el evento a mucha gente los va a forzar a que o yo creo que a todos los va a forzar este a que actualicen y pues ahí es donde ya van a venir toda la queja de los jugadores de que no me no me deja entrar o me deja entrar pero cuando le doy a batalla me saca entre otras cosas entonces este pues ya también es depende el celular pero también si pizoni puede solucionar lo que es lo del juego pues va a ir súper bien también chicos no se forcen a jugar en los en lo que es este los gráficos altos porque pues obviamente menos les va a ir bien este les va a ir muy lagueado de hecho yo también he querido checar de cómo va lo que es el los gráficos mínimos o sea los más bajos no sé cómo se vaya a ver pero ahorita si se ve muy padre yo creo que ustedes lo van a ver que se ve muy perfecto pero pues si me va a ir mejor en el los gráficos mínimos pues está mejor para que le muevo a poner algo que pues no no me va a ir muy bien este me va a afectar en las partidas en el daño que hago etcétera entonces hoy hay ustedes y cuando actualicen ahí díganme que a ver si hay algún fallo que le dé a ustedes entonces eso es eso es lo que yo pienso la actualización chicos bueno este vídeo lo estoy grabando lo que es el día martes y pues lo voy a subir el día miércoles que es mañana entonces este yo digo que la actualización pues como yo les digo estoy afirmando que ya lo estoy subiendo es lo que estoy pensando el día martes que yo digo que lo más seguro que el día miércoles que es mañana no va a salir la actualización perdón el evento sino que el evento va a salir yo creo que el día jueves porque como ya les dije se descansa un día de que se acaba el evento este evento ya se va a acabar y pues descansa un día y hasta el día jueves ya es cuando va a activarse lo que es el evento no creo que se active como le digo el día miércoles por ahí me por ahí escuché no voy a decir quién pero creo que dijo que el día de mañana que era el miércoles se activaba pero no lo creo va a descansar un día mañana va a aparecer el cartelito que es lo de faltan tantos tantas horas para que se active no creo que sea el día de mañana te va a salir el cartelito de que faltan 20 horas 22 horas para que inicie el nuevo evento y también lo del tech server lo nuevo que va a salir del robot nuevo también escuché que una persona dijo que esta semana a lo mejor se va a poner lo nuevo que es para la siguiente actualización pero como yo le digo siempre igual va a haber un descanso de una semana de lo que ya salió nuevo lo que es ahora este van a descansar una semana y hasta el siguiente la siguiente semana va a salir lo que es el nuevo robot también ya se escuchó mucho este no verus creo que se llama no me acuerdo entonces este este server no va a haber nada nuevo al menos que yo sepa no va a haber nada nuevo hasta la próxima actualización perdón hasta la próxima semana este entonces nos vemos en el próximo video o directo adiós un saludo a todos chicos y pues nos vemos en un próximo video saludos a todos y 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